¿Quién quiere chocolate? ¡Yo! Abriendo la boca para saborear... Pongan la cabeza en el piso, ¿sí? Así van a abrir la cabeza, la boca. ¡Ah, ah, 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 ah! A ver, Miguel, ¿no veo tu... tu... tu boquita? Nada más no me levanten la cabeza, por favor. El viernes 27 de mayo del 2011, en Monterrey, Nuevo León, México, mientras se desataba una balacera entre cárteles a las afueras de una escuela, la maestra, Marta Rivera Alaniz, logró calmar a sus 15 estudiantes de kinder, cantando. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar allí, abriendo la boca para saborear... ¡Ah, ah, 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 ah! y la maestra les pide que repitan después de ella como para recordarles que el sonido de la tierra no es un gatillo jalado por un dedo y la maestra les pide que abran sus boquitas hacia el cielo como para recordarles que sus lenguas son un arsenal con cartuchos infinitos de palabras para contraatacar y las boquitas cantan pidiendo chocolate en vez de balas y sus labios se convierten en guitarras, sus dientes en tambores su garganta es un invierno desplomándose hacia la primavera hacia mil flores que expanden sus pétalos para acurrucar a las voces que le cantan a las nubes su piel morena, aún sopla las velitas del pastel y pide deseos y creen el final feliz de cada cuento, sus dientes de leche aún están por caerse su cantar es una sinfonía de fe más fuerte que cualquier ráfaga de fuego qué alegría, qué alegría que ese día no murieron que sus cuerpecitos no fueron agujerados que su luz no se escapó por la herida de una bala sino por la canción que salió de su quijada qué alegría, que a su maestra le dieron premios y que ustedes crecieron con la belleza de saber que hasta en los momentos más oscuros siempre habrá música ojalá que mueran una muerte natural ojalá que les mate un ataque al corazón y no un ataque de sicarios ojalá que mueran una muerte bella ojalá que les mate la vejez que mueran arrugades, envueltes, en abrazos y familia y sin investigación ojalá que mueran así en una mecedora preguntándose qué día es porque se les va la memoria preguntándose ¿y cómo iba la canción del quinde? si las gotas de lluvia fueran de chocolate me encantaría estar allí abriendo la boca para saborear ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias.